Bueno amigos, pues hemos acabado la instalación del estéreo Ya nada más me queda por enseñarles Algunas de las funciones básicas del estéreo Y pues si lo he estado usando ahorita Unos días, y pues me he dado cuenta que Básicamente estos de Android Hicieron una, es básicamente una tableta Y la adaptaron Al estéreo, a mi para hacerla como Estéreo de un carro, pero pues Literal, es como si fuera una tableta Como una tableta que tiene Android y la pusieron en un estéreo Y eso es todo Ahora, antes de empezar el video Pues quiero aclarar unas cosas Que si noté Las salidas al estéreo Como es una tableta No tienen demasiada potencia O sea, si Van a usar medios Como Twitters Que son las bocinas del carro Las va a levantar bien Va a sonar bien el carro Y no va a tener un problema, pero me he dado cuenta En ciertas canciones que tienen mucho bass Se alcanzan a distorsionar No mucho, pero si se alcanza a distorsionar Cuando sube mucho el volumen Se distorsiona el bajo En las bocinas del carro Ok Entonces lo que pueden hacer Agarrar el ecualizador Y ponerle el ecualizador Este, un poquito Bajar el El bass Para que no se distorsione el sonido de las bocinas Ya que si no le bajan el bass Y lo tienen así normal Y ustedes le suben mucho A lo que va a pasar Que se va a comenzar a distorsionar el sonido Y pues no se va a ver tan claro Otra cosa que también El bajo que tenemos ahí del lado derecho En la parte de atrás Este, también está deshabilitado No funciona Como quien dice Nada más tengo los medios El bajo no Pues no está activado Entonces Como les digo ahorita Pues vamos a ver Voy a probar el estéreo A ver que tal Bueno más bien Ya lo probé Les voy a enseñar Que es lo que Las funciones Que los que Lo que he descubierto hasta el momento Pero este No se preocupen Lo del bajo Pues yo creo que si vamos a ocupar Un amplificador Y un Un bajo Ahora si que una Una docecita O una diez Para reemplazar Así el El bajo que nos Hace falta ahorita Para que suene mejor Porque ahorita si La verdad Pues suenan bien Pero si me hace falta Ese bajo Me hace falta ese bass Y entonces Necesito recuperar ese bass Acomodo el lugar Bueno pues como quien dice ahorita Pues voy a enseñarles Las funciones del estéreo Y pues vamos a comenzar esto Entonces Pues prendemos el carro Bueno no En este caso nada más Prendo el estéreo Ya saben le doy una Prendemos el estéreo Y pues ahí está Ahora dejen más o menos Acomodarme Para enseñarles más o menos Cuales son las funciones Porque Déjenme si estoy En un buen ángulo Vamos a acomodar aquí Esto Ok Vamos a ponerlo Bueno pues lo que van a hacer Se van a ir aquí Se van a ir a parte de en medio Aquí Van a prevenir Bluetooth Va a dar a su teléfono Y van a activar su Bluetooth Ok Activamos su Bluetooth Y buscamos Va a ser este de aquí En mi caso es el primero Lo oprimo Y se está conectando Ok Se conectó rápido Entonces ya estamos ahí Y una vez conectado Pues ya podemos Este Pues ahora si Escuchar Música En mi caso Déjenme buscar una Que no me vayan a Espérame Permítanme Vamos a ver Vamos a poner En este caso Ponemos esta Ok Entonces ahí estamos la música Miren Escucha Lo subimos Solo los dos segundos Que quedé Lo bajamos Ok Subimos Bajamos En este caso En este caso ya estamos conectados Ahí el Bluetooth Tenemos conectado el Bluetooth Entonces lo que voy a hacer Me voy a salir Vamos a poner aquí El icono donde está la casita Ya se lo saben Es el Android Una vez estando aquí Otra vez en el menú Ahora este Lo que pueden hacer Pueden bajar las aplicaciones Pero en este caso Bajé yo a Estaciones de Radio de México O perdón Bajé Pandora Y bajé también Este YouTube Ok Ahora como la bajan Pues para los que no se la sepan Yo saben que esto ya Pues todo el mundo lo sabe Pero por si las dudas Se van a ir aquí El de en medio Y se van a donde dice El App Store Ok En este caso aquí está La Perdón En este caso es Android Sería el Play Store La primimos Vamos aquí a la parte de arriba Y le ponemos YouTube Ok Aquí ya salió Le primimos Sale YouTube Y aquí le van a poner Bajar En mi caso No lo bajo Porque ya lo bajé Entonces me dice Open Si en su caso Va a decir Instalar Pues lo van a poner Esto es instalar Porque quieren bajarlo O les recomiendo Cuando lo bajen No usen los datos De su teléfono Usen los datos De Wi-Fi Pueden conectar Como les digo Como es básicamente Una tableta Pueden conectar La tableta Hacia la Wi-Fi De su casa O que se yo De la tiendita O lo que ustedes quieran Para que no gasten Los datos De su teléfono Ok Ahora si tienen Datos ilimitados Pues pueden hacerlos Con el teléfono Pero lo único Que El teléfono Ustedes saben Que va a ser Un proceso más lento Entonces si quieren El proceso Que sea por medio De Wi-Fi Por internet De la casa Que tengan Ok Bueno En esta casa Pues vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Abrimos YouTube Y pues igual No puedo poner Este Cualquier Video Quiero poner uno Que no haya problema En este caso Vamos a poner Este Ahora este video No tiene audio Nada más Es para que veamos Más o menos Cómo se ve la pantalla Como les digo Pues la No No se alcanza Bien la calidad Porque Pues si no Pues no sé La cámara no es Muy buena La que tengo O si es más o menos Pero este No hace justicia A las imágenes Déjenme agrandole La pantalla Oh Perdón Ahora si que me equivoqué Ok Ahí está Ok Lo ponemos Desmarrando Atrás de la pantalla Ahí estamos Créeme que la pantalla No hace justicia Pero la verdad La imagen Es nítida Es muy clara Y se ve muy bien Obviamente Cuando estén manejando No vayan a manejar No se los recomiendo Usted nada más Lo que es el radio Este No pongan videos Recuerden No pueden andar manejando Y viendo videos Porque pueden causar Un accidente Siempre sean responsables Y lo único que lo van a hacer Lo van a usar Es cuando Pues si cuando estén estacionados Pueden pues si verse un video O jugar Que se yo Lo que ustedes quieran Pero cuando estén manejando Por favor Escuchen nada más música No anden viendo nada visual Porque Las ruedas de que te dan un accidente Pues son más Entonces ahora si Bajo responsabilidad de cada quien Bueno pues ahí vemos Ahí como les digo Las imágenes Por medio del video de la cámara No hacen justicia Si estuvieron Estas aquí conmigo Esto se ve Bien claro Bien bien claro Muy bien No hay quejas de la imagen La imagen está perfecta Ok Ahora Me voy a salir otra vez Para Ver la La música Ok ponemos otra vez la música Vamos a ver Ok Ahora Ahora tenemos que quitar El YouTube Quitamos YouTube Y ponemos la música Nuevamente Ahí está Ahí disculpen Pero apenas estoy Estoy también Aprendiendo Y ahí más o menos Pues lo estoy hallando Ok Porque no quiero poner cualquier música Porque por el copyright Pero anyways Ahí está otra vez la canción Que tenía hace rato Si quieren que pare la canción Este Pues le dan para atrás Y se va a parar Ok Ahora Es que yo no estoy familiarizado Mucho con Android Normalmente yo trabajo Con Bueno yo tengo Este El Tengo un iPhone Entonces Más el sistema operativo De iPhone Que del Android Pero pues tengo que adaptarme A A Aprender el Android También Ok anyways Para los que tienen Android Pues yo creo que eso se los va a facilitar más A mi pues estoy Como le digo Estoy aprendiendo el sistema operativo de Android Pero igual Este Igual Si queremos volver otra vez a la app Simplemente le ponemos Bluetooth Y pues se va a reconectar otra vez Automáticamente Déjenme la bajo Ahora si quieren Seguir escuchando la música Y hacer otras actividades En lugar de oprimirle la flechita Le van a oprimir aquí donde es la casa Entonces como ven la diferencia Ahorita lo que pasa Sigue la música cantando Tocando Pero ustedes pueden seguir navegando Por Por el Ahora si por la tableta Por el estéreo No se Ya ni se como decirle Tableta o estéreo Porque La verdad Es una tableta Bueno Sigue navegando por la tableta Porque si le dan Este Con la flechita esta para atrás Lo que va a pasar Se va a parar La aplicación que tengan Que esté Trabajando Se va a parar Entonces tienen que salir aquí Con la de la casita Ok A ver si hay algún experto De Android Que me Que me diga Porque la verdad No No lo sé muy bien Bueno En fin Seguimos Está la música Para conectarse Al Al Wifi Lo que van a hacer aquí Se van a meter Settings Van a poner aquí Donde es el Wifi Obviamente Y en mi caso Pues aquí está Mi 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 wifi Al que estoy conectado Ok Obviamente Si ustedes Tienen wifi Le ponen Por ejemplo Le ponen Ponen esta Y te va a requerir Que le pongas Un password Pero pues en mi caso Pues yo ya se lo puse Soy amito eso Cuando es que le ponen El password Le dan enter Se va a conectar Automáticamente La La tableta Una vez Nada más Tienen que poner Un paso Una vez Y el La tableta Cada vez que prenden La camioneta Automáticamente Se va a estar conectando Ya sea Al wifi De tu casa O al internet De tu teléfono Ok O igual A veces yo Desconecto El wifi Y desconecto Al internet De mi Que no comparta Mis datos Con mi El estéreo Porque a veces Como les digo Se me gasta Mi internet De mi teléfono Y pues no Lo que hago yo Normalmente Nada más Dejo activado El bluetooth El bluetooth Lo activo Y este Pues pongo Lo que quiero En el teléfono Y pues Que se toque Ahí en el En el estéreo Pero como les digo Si ustedes tienen Datos ilimitados Pues pueden siempre Compartir los datos De su teléfono Con la tableta Y pues pueden Poner lo que ustedes quieran Sin temor De que se les van a acabar Los datos Y para los que no pueden Digamos que no tienen Un servicio limitado Lo que pueden hacer Podrían Déjenme cambiar la canción Podrían Cuando llegan a un lugar A la tiendita O a su casa A cualquier lugar Que tiene el wifi Pues conectan el wifi Para que no usen El internet De su teléfono Ni su bluetooth Bueno el bluetooth No se gasta Pero más bien Para que no usen El internet De su teléfono Y pues igual Cuando ya se van De ese lugar Pues simplemente Dejen de usar el wifi Y van a comenzar El bluetooth Van a hacer bluetooth Porque la verdad Pues si me Me gustó Eso que tiene bluetooth Tiene wifi Y este Pues ahí estamos Eso ya está Y ahí pues Ustedes le van a estar Viendo Porque tiene muchas Cosas Por ejemplo El device Tiene sonido El GPS Las apps Ahí ya no tiene nada más Nada más son esas cuantas Ok general Pues si la cámara O otra cosa La cámara La cámara La voy a instalar Pero deme chance Ahorita quiero ir con calma Quiero Paso a paso Como les digo Quiero Que se entienda bien Lo que quiero decir En el Como Más o menos Para que vean Como funciona el estéreo Pero más adelante O más bien En unos días Voy a estar Subiendo El 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 video De cómo instalar Cómo hacer la instalación De la cámara de reversa Ok Bueno como quiera Aquí están los Pusiendo todos los Cuando te pongan la cámara de reversa Aquí todos los menus Pero ahorita pues no tiene caso Que se les explique Porque pues no se ha instalado La cámara de reversa En este caso seguimos Mira les doy aquí rápido Un Un tour Rapidito Factory Si quieres Resetir Yo creo La tableta Igual Seguridad Lenguaje Settings Lenguaje que ustedes quieran En mi caso pues lo tengo en inglés Entonces pueden cambiarlo Al español Bueno Pues en sí Aquí nada más Para ser sincero Lo único que hice Es conectarlo a YouTube Perdón a YouTube Conectar al Wi-Fi Y conectar al Bluetooth Todo lo demás Casi la verdad no le moví Otra cosa Cuando Como les digo Bájenle un poquito el bass Porque a veces se satura Cuando hay una canción Que tiene mucho bass Se saturan las bocinas Entonces Lo que pueden hacer Yo lo que hice Me vine para acá Y me vine aquí Donde está el ecualizador Lo tocan Y le ponen aquí Aquí le bajé Por ejemplo estaba aquí Y lo bajé casi Hasta 5 Menos 5 Como les digo Ustedes pueden ponerlo No hay problema Voy a poner la canción Permítame Le pongo una canción Otra vez Ahí va Porque mira Fíjense cuando le subo No sé si se alcanza a notar Pero se comienza a saturar un poco Escucha Bueno esta no se distorsiona Porque ahí está el bass Es que la parte Cuando se comienza a distorsionar Por ejemplo ahí está el bass Ahora vean No sé si se escucha No sé si se escucha Pero se comienza a distorsionar Entre más le sube Se comienza a distorsionar el sonido Todo lo que pueden hacer Bueno lo que hice yo Para corregir eso Le bajé Le bajé a menos 5 Y ahí ya no se distorsiona Miren Ahí como pueden ver No se distorsiona nada Ok Pero si Les aconsejo que hagan esa De volada En cuanto lo instalen Le bajen a menos 5 Porque se comienza a distorsionar Y no se escucha muy bien La verdad Es lo único que si vi El detallito que tiene Porque se ve que Como es una tableta No tiene muchas salidas Mucha potencia En las salidas Entonces Se comienza a distorsionar El sonido de las bocinas Entonces Más adelante también Voy a poner un bajito Un amplificador Y un bajo Para que compense Esa falta de bass Que ya no estamos teniendo Ok Pero igual Pueden poner otro stereo También Pero la verdad Ahorita Lo tiempo que lo he tenido Me ha gustado Porque Pues puedo ver YouTube Puedo hacer Puedo Puedo El carplay Que le dicen El carplay Todo lo que sale En el teléfono Lo veo aquí Que ahorita Voy a ir para esa parte Nada más de mi chance Déjame enseñarle rapidito Que es otras Las cosas Miren 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 Miren